¿Qué es la Universidad de México? 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 Voy a hablar un poco de algunas cosas de cómo nacimos, de cómo seguimos trabajando. Pues un día cualquiera a Cabo Corral y Quiñones y a mí se nos ocurrió gastar el dinero que nunca teníamos. En un país como Honduras donde no existe ningún museo serio donde no existe ninguna galería de arte, ni ningún proyecto que realmente apoye a las artes contemporáneas pues tenemos la ansiedad y la necesidad de crear un espacio y buscar no solamente el cubo blanco que aparte de ser blanco, por ser un cubo es muy blanco porque es muy racista y clasista en los espacios casi inexistentes del arte en Honduras. Entonces en ese momento yo crecí en La Leona. Mi barrio LL Proyecto se llama La Leona Proyectos y hace muchísimo tiempo cuando me fui a estudiar a otros lados y regresé y me he ido del centro durante muchísimo tiempo pero por la parte de la vida volví y volví a La Leona. y viví en un apartamento modesto y había una casa que siempre me había encantado de que yo era niña y había tenido como una obsesión complicida con esa casa pero estaba alquilada. y en esos momentos era como una necesidad de decir sería alucinante hacer este proyecto en esta casa sucedió muy largo por eso fueron la gente que vivió ahí por 25 años la casa estaba totalmente destruida pero destruida en un nivel alucinante entonces nosotros le dijimos a los dueños a los dueños como ok podemos aislar esta casa pero o sea nosotros lo vamos a restaurar o sea le ponemos un 50% y nosotros le ponemos un 50% pero nosotros lo vamos a restaurar como nosotros queramos y la señora y ellos accedieron y bueno así nació LL Proyectos en una casa una casa súper grande tenía 8 cuartos un parqueo para 5 carros 3 patios y la fuimos restaurando 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 porque en realidad pensábamos en primer momento hacer una no sé si una galería o un espacio un espacio donde la gente se puede reunir donde la gente puede ir a puede ir a editar videos puede editar sonidos podría ir a la biblioteca que no es tan grande pero es una biblioteca especializada en arte contemporáneo y también pues invitar a los amigos de la región y amigos de muchas partes del mundo porque nosotros funcionamos con la economía de la amistad que en cierto punto dentro de la antropología es un poco también como clasista porque se para y te dice muchas cosas pero en un mundo como el que vivimos ahora o sea nosotros no teníamos la capacidad para pagar seguros ni transporte de oro ni nada o sea solo era la confianza de la amistad que pues las personas o los artistas tenían hasta ahora hemos trabajado con 116 artistas de todas partes del mundo colaborando con festivales internacionales desde México hasta acá en la ciudad en mis honduras en mis honduras y nos ha servido como como una especie de aprendizaje constante porque yo pienso que para hacer las cosas aunque las cosas salgan uno tiene que conocerse y hablar y tomarse un par de cervezas y un café y a partir de eso las cosas van naciendo y creciendo eh dentro de la casa hicimos aproximadamente cuatro exposiciones una centroamericana y del Caribe comenzamos eh la idea con una exposición que se llama El Telen Abstracto que eh la hicimos en el Museo de la Identidad Nacional y que bueno eh dos de las artistas que están ahora en Costa Rica fueron invitados que fue Celsa y Seña y que trataba de hablar de la extracción pero no de una idea muy occidental sino de una idea de cómo por ejemplo eh el occidente se robó todas las ideas de las antiguas este culturas porque los mayas los lencas los choptis tenían una idea estética del círculo de las manchas y de de las líneas mucho más poderosas que cualquier pintura de Kandinsky y entonces nos empezamos a preguntar y bueno la exposición fue con como para hacer una analogía entre una pieza de cerámica y una pintura abstracta de un artista contemporáneo o una pieza de un bordado lenca frente a otra pieza de otro artista o una un collar de un artista de un artista de un artista de un artista donde se fundó pues la gente del barrio llegaba cocinaba 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 para toda la comunidad se hacían estudios para toda la comunidad se hacían talleres para la comunidad y entonces era un espacio bastante libre cualquier persona que quisiera llegar a editar videos o hacer cualquier cosa tenía una entrada libre donde necesitaba una reunión con wifi de alta velocidad podía llegar a la casa lastimosamente como sucedió en Honduras pues nos asaltaron y se metieron a robar dos veces en la casa y se robaron casi todo el equipo y pues tuvimos que cerrar migrar por seguridad seguridad personal porque bueno las cosas no están fácil si alguien ya sabe si alguien ya sabe que pudo robar que pudo hacer daño lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer y en ese momento pues decidimos marcharnos de la casa y empezar a trabajar como con espacios alquilar espacios o sea alquilábamos bodegas alquilábamos lugares de construcción y hervábamos exposiciones conversatorios etcétera y también hay una cosa súper importante es crear alianzas es muy sano también desde muy 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 joven tuve la oportunidad de participar en proyectos desde que estaba en la escuela que tenía 15 años he trabajado en colectivo y pienso que es la manera más sana que existe y en un país donde el egoísmo se ha convertido en una constante no porque los hondureños son egoístas sino porque la sociedad misma dicta por los grandes problemas de violencia de estafa de todo que se da ¿no? y comenzamos a trabajar con muchísimas partes de muchas cosas como ese era el estudio de edición de video y audio esa con la casa y todo entonces empezamos a empecé a escribir y con preguntar empezamos a preguntar que si les interesaría cómo suele ese espacio si esto estamos haciendo este tipo de curaduría este tipo de investigación a nosotros nos interesa y explicábamos todo y la dinámica era la siguiente nosotros contactábamos a X artista y le decíamos ok nosotros te podemos producir la obra por ejemplo fotográfica la vez imprimimos acá pero que en el momento que termine la exposición nosotros te la podemos devolver lo que podemos hacer es enviar imágenes de cuando nosotros las estamos destruyendo y quemando porque no tenemos la capacidad para pagar seguros no entonces funcionó y gran funcionamos de de una manera super dinámica como siempre los medios de comunicación como periódicos y todo ha funcionado ha funcionado y también tenemos como varios baristas de la educación y enseñamos en los barrios más miserables de Honduras donde nadie se atreve a llegar nosotros vamos a no dar clases de pintura ni clases de arte sino a tratar de insertar a estos jóvenes mediante el arte mediante el arte y ahora sobre todo con la tecnología entonces damos talleres de edición de video de hacer videojuegos videos video mappings y otras cosas sin embargo estaba esas tareas y luego nosotros igual las llevábamos exposiciones llevábamos el espacio y nosotros estábamos exponiendo para compartirlo y es una experiencia de las experiencias más increíbles una vez una niña de 17 años madre soltera de dos hijos me dijo una cosa alucinante me dijo mira Leo he aprendido una cosa cuando yo llegue a un museo ya no me voy a preguntar si esto es arte o no me voy a preguntar qué es lo que está diciendo el artista entonces ese tipo de experiencias para nosotros como proyecto es sumamente gratificante es sumamente enriquecedor porque bueno nosotros no compramos nada no vendemos absolutamente nada no funcionamos o sea si un día nos cae un poco de plata locamente nosotros decimos bueno tenemos algo de plata que hacemos así como como comprador impulsivo lastimamente nosotros no somos compradores pues somos eh impulsadores del arte no impulsadores del arte en el sentido de que no tenemos eso que pagamos y vamos a darle para adelante porque en un país como el nuestro que la idea de la queja la no la idea el fenómeno de la queja es súper fácil sin embargo las personas se quejan y prácticamente muchas veces solo quedan eso quejarse y no hacer nada o sea si yo me puedo quejar y criticar si pero estoy haciendo algo estoy haciendo algo y tal vez eh pues eh los resultados no sean inmediatos tal vez ni siquiera mi generación o la próxima generación vea como funciona eso pero tengo la fe o tenemos la fe que tal vez alguna generación posterior tenga la suficiente sensibilidad y la capacidad de decir ok esta gente hizo algo entonces tenemos que seguir este mismo camino este mismo tipo de cosas ¿no? o sea yo entonces no nosotros no estamos desesperados ni tener reconocimientos ni alcanzar como el estrellato ¿no? o sea para nosotros creo que hacer arte nos hace feliz compartir nos hace feliz enseñar nos hace feliz desde una plataforma yo pienso como que ese tipo de estrategias siempre han funcionado y también es como una especie de elección para mi país y una elección propia de decir tenemos la fortaleza todos los días de levantarnos y decir ok ¿y qué vamos a hacer? para seguir alimentando este proceso educativo este proceso que este país necesita tanto urgentemente para que cambie los tipos de pensamiento el tipo de comportamiento que se vaya la violencia a la mierda que vengan muchas cosas que sean más generosas tanto para los seres humanos como para la misma naturaleza y la sociedad misma y hay muchas exposiciones que hemos compartido por ejemplo en el Centro Cultural de España en el Museo de Identidad Nacional como vuelvo y repito en el CAC una de las mayores virtudes de nosotros es saber compartir nosotros tenemos una necesidad de crear enlaces crear enlaces para seguir generando proyectos porque en realidad cuando muchas veces nosotros estamos diciendo ok ¿qué hacemos? o sea aquí no pasa nada no existe nada pero tenemos que escarpar para ver qué está haciendo otra persona qué es lo que está sucediendo y si nosotros podemos colaborar pues lo vamos a hacer recordámoslo ahorita en un festival de performance que tiene 12 años de existir nosotros vamos a patrocinar el viaje de dos de los jurados y siempre estamos como tratando como de apoyar proyectos independientes que no tengan nada que ver como que nosotros nos llegamos como normalmente se se piensa como como wow eso lo hizo él ¿no? para nosotros la filosofía de nosotros es poder compartir poder practicar poder enseñar y que las cosas sucedan solo si las cosas sucedan podemos saber de qué medida se va a transformar o no pero si no o no y bueno como les explicaba que están viendo algunas fotos que se llaman ahora mío radio televisión edición de video es cómo hacer juegos para consolas y en realidad hasta ahora ha sido una experiencia alucinante hemos tenido miles de problemas hemos ganado bastantes premios importantes extrañamente porque jamás pensaba ningún hondureño no hemos recibido ningún apoyo hondureño en cierto sentido económico pero si hemos recibido cuando nosotros traemos artistas a honduras si nos apoyan en el sentido por ejemplo de hospedaje alimentación porque tampoco voy a estar diciendo como que solo las cosas mentivas también existe como un apoyo y un interés a la gente porque existe una super sed de que pase algo en un país donde no pasa nada donde no existe ni siquiera si uno quiere salir a un parque se le da miedo y dice salgo si salgo como me tengo que decir por el terror a que le pase algo entonces ese tipo de experiencias para nosotros nos sirve siempre como de inspiración para seguir compartiendo y para seguir siempre preguntándonos tal vez no tengamos la razón tal vez sí no sé eso es el tiempo sin embargo vamos a seguir trabajando hasta cansarnos espero y seguir produciendo seguir haciendo alianzas como lo hicimos con Casaman que gracias a eso pues tenemos tres grandes artistas acá y nos nos conocíamos físicamente solo era por la red y ahora pues estamos todos acá en Costa Rica como una super exposición y creo que eso es lo maravilloso de este tipo de proyectos y seguir tú dándole para adelante eso y si tienen alguna pregunta alguna cosa así o alguna foto o sea hacemos conferencias simposios intercambios residencias ahora tenemos un proyecto que se llama la composta la composta la composta entonces es un ritual que ellos hacen en una fecha hasta terminar el año y ofrecen a la tierra alimentos ofrecen agua ofrecen perfumes y todo un ritual super maravilloso nosotros nosotras pusimos la composta también en medio de la pandemia pues lógicamente como cualquier otro espacio tuvimos que repensar que íbamos a hacerlo porque teníamos planeado como exposiciones recieses y todo pero estábamos desarrados y entonces dijimos que vamos a hacer cuando yo estaba bastante joven tuve la oportunidad de conocer a Pablo Enkerhoff que fue uno de los fundadores pilotos de Teoretica y él me contó una historia maravillosa de yo le preguntaba que era sucedido en como se llama en Brasil por el boom del arte el poder que tenía y entonces me dijo te voy a contar te lo voy a decir de una manera poética en Portugal existía una vieja leyendo una vieja historia que se llama sopa de piedra que fue transmitida lógicamente a generaciones de Brasil y decía que en un momento llegaron unos extranjeros a un pueblo y solo tenían una olla y una piedra eran super pobres entonces se pusieron en la plaza central del pueblo hicieron un fuego y pusieron una piedra y pusieron agua y la gente pues no quería preguntar ni nada y era como que hace esa gente con esa piedra en un momento un curioso vino y le dijo y le preguntó disculpe que que hace con esa piedra no es una sopa de piedra y entonces le preguntó lo puedo probar si si no es ayudarlo entonces vino y le trajo culantro y de repente el otro le trajo un tomate y el otro empezaron a preguntar y el otro le trajo un pedazo de cebolla y el otro le trajo un pedazo de zanahoria y todo y el otro le trajo un pedazo de pollo que fue el resultado que al final de toda la sopa la gente sacó la piedra y disfrutó de la sopa entonces que se trata o sea trabajar como en eso en comunidad que cada quien haga pequeñas colaboraciones para que todo el mundo esté haciendo algo y en eso se convirtió en parte varias entrevistas como 25 entrevistas más o menos que Susana fue una de las entrevistadas con Gala que estuvo Dan Cameron Susana Beatriz Cortés Marlin Morbor Gala Pancho López Juan José Santos y un montón de gente que voy a ser sincero en ese momento pensé que jamás me iba a decir que sí me iba a dar una entrevista porque es como los top del arte en un mundo así como decía wow te va a estar me contesta este correo pero también fue como reflexionar a partir de eso y preguntarnos si el mundo iba a cambiar después de la pandemia que hemos visto que las semanas aumentan pues no y hacerles tener una conversación bastante menos sin ningún tipo de prejuicios ni ningún tipo de un carácter intelectual tan intenso sino más bien como que se pensaba como se pensaba si se iba a reformular la idea del museo si se iba a reformular la idea de obra de arte si se iba a repensar como exponer como la gente iba a participar dentro de y fuera de la pandemia y fue una fue bastante enriquecedor como dije anteriormente esa cultura de de la amistad pues nos sigue funcionando hasta ahora y seguimos trabajando dándole para adelante buscando qué hacer qué preguntarnos no tenemos una agenda propia así que digamos a este amet vamos a hacer esto sino tal vez viene y decimos ok estamos aburridos pero no tenemos nada que hacer y decimos se me aburre esta idea hagamos esto hay los fondos no, no hay pero lo vamos a hacer ok como sea y funciona así de una manera bastante emocional y hasta ahorita después de siete años seguimos sobreviviendo y pues estamos acá